Hace seis años estuve allá. Fue de los primeros en liderar la creación y crecimiento del barrio El Lago y también de los primeros líderes que forjaron el crecimiento de la Asociación de Usuarios Comunitarios de la Antena Parabólica SUCAP San Jorge. En este medio de comunicación cumplió a cabalidad el papel de delegado y en varias oportunidades hizo parte de los cuerpos directivos. Fue pionero de la producción propia como integrante de la Junta Directiva en 1998. Sus intervenciones y opiniones se constituyeron en valía para cosechar logros y triunfos de la comunidad organizada San Jorge. Pues como primera medida, como delegado, no siempre lo que uno sueña se cumple. El sueño que yo tenía desde niño era de ser militar. Esa era mi gran ilusión y nunca se pudo realizar. Hace 16 años hizo parte de la creación del canal de televisión que hoy es referente de todas las televisoras comunitarias a nivel nacional. Su entereza y honestidad con la obligación estatutaria fue esencial para formar el desarrollo del canal. Sí, don Ciro fue uno de los forjadores del canal comunitario. Siempre estuvo presente. Cualquier anomalía no dudaba en manifestarla y se hacían los correctivos correspondientes. La verdad que nos ayudó mucho. Sus inquietudes, sus sugerencias fueron asumidas no solamente por las miembros de la Junta Directiva, sino por el personal de Azucar San Jorge y especialmente por el personal del canal comunitario TV San Jorge. Su deceso se produjo luego de dos años de soportar quebrantos en su salud. La familia de Azucar San Jorge lamentó la pérdida de este gran ser humano y miembro integral y esencial para consolidar esta empresa comunitaria. Sí, para todos los empleados y directivos de Azucar San Jorge queremos manifestar nuestras más sinceras muestras de condolencia con la familia Baraja Fernández por esta pérdida del señor don Ciro Baraja que tenía ya una enfermedad penosa y que hoy parte al encuentro con el señor. Queremos manifestarle a la familia que cuenta con el respaldo de TV San Jorge. Que no nos olvidamos que don Ciro fue un fundador y un líder comunal que ayudó a todos estos procesos y a que hoy de pronto la asociación esté en la posición que está. Yo sé que don Ciro fue un líder que manejó con mucho talento y con mucha transparencia los destinos de la asociación cuando la comunidad se los entregó y lamentamos muchísimo esta pérdida para la familia, para la comunidad ocañera y para la empresa TV San Jorge. Gracias por ver el video.